Muy buenos días, tardes a todos nuestros oyentes en Radio Auténtico de Ubaté, a todos los que nos siguen en Facebook Live. En esta ocasión vamos a hablar sobre el procedimiento y vamos a conocer un poco sobre la planta del tratamiento de agua potable, el agua que llega a su casa si usted vive en Ubaté, y nos está acompañando el ingeniero Santiago Rincón, el jefe de toda la parte de alcantarillado y acueducto del municipio de Ubaté. Sí, buenas tardes, mi nombre es Santiago Rincón, soy el jefe del departamento de acueducto de alcantarillado de la empresa de servicios públicos de Ubaté, soy ingeniero civil y especialista en recursos hídricos. Bueno, vamos a comenzar en este momento, en esta parte, explícanos un poco aquí por qué comienza el proceso. Bueno, nos encontramos en el punto donde arranca o inicia el proceso de acueducto en el municipio, este punto se llama la boca toma, que es nuestro punto de captación del agua, se hace sobre el río Ubaté y pues consiste en una estructura que cuenta con una rejilla de fondo, la cual permite captar el agua, permite primero captar el agua por la rejilla, debajo de la rejilla existe un canal de aducción que viene y recolecta el agua en una cámara que se encuentra enterrada para luego pasar ya al primer proceso que se realiza acá, que es un proceso como preliminar, el cual consiste en un par de desarenadores. Claro, aquí el agua que se capta por la rejilla, una vez que pasa, pues ya no entró al sistema. Sí, ya lo que pasó de la rejilla, esa agua ya no entró al sistema ni va a llegar a la planta de tratamiento. Esa agua continúa con el curso natural del río. Bueno, estábamos en la boca toma y en este momento estamos en los tanques de desarenación, que son dos. Entonces, ¿aquí cómo es el proceso? Bueno, luego de que el agua es captada por la rejilla, viene por un par de tuberías y llegan acá a los desarenadores, esas estructuras pues permiten que el agua permanezca en reposo y se decanten o se sedimenten los sólidos más pesados que trae el agua en este punto. Ya luego de pasar por el desarenador, pues ya continúa por la tubería hasta la planta de tratamiento de agua potable. Justo en la salida del desarenador, pues por requisito de la Corporación Autónoma, nosotros debemos medir qué cantidad de agua está saliendo de aquí hasta la planta. Entonces, contamos con macromedidores ultrasonicos, los cuales están alimentados por unas baterías y de su vez por los paneles solares, lo que nos permite saber qué cantidad de agua sale desde acá. Estos macros cuentan con un sistema de telemetría, los cuales nos permiten saber la cantidad o el volumen de agua que está saliendo y poderlo verificar, digamos que yo como jefe encargado, en mi oficina o en cualquier lugar donde tenga una conexión a internet. Una pregunta, ¿en los tanques se les hace algún mantenimiento cada cuánto? Claro, los desarenadores hay que hacer mantenimiento aproximadamente cada seis meses. Estos desarenadores se desocupan totalmente, esa agua que está en el desarenador retorna al río y se lavan, se lavan completamente con mangueras, se limpian las paredes y vuelven y se llenan y siguen cumpliendo su función. Estamos desde la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Uate. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Entonces, ¿aquí llega el agua? Este es el punto donde llega el agua de la planta, de la Ocatoma. Aquí nosotros, en la llegada, realizamos control de la calidad, verificamos con qué parámetro llega según lo que nos exige la norma, la resolución y en base a esos parámetros y en base al caudal, o sea, la cantidad de agua que está entrando por segundo, nosotros podemos determinar la dosis del coagulante o del químico que más adelante veremos su aplicación para que cumpla su función en el transcurso del tratamiento. ¿Aproximadamente cuántos litros de agua llegan por segundo acá? Nosotros tenemos permitido por la Corporación Autónoma tratar o captar 98 litros por segundo. En este momento aproximadamente ingresan 95 o 96 litros aquí a la planta por segundo. Ingeniero, cuéntenos qué está haciendo ahí con esa regla. Esa regleta es una regleta que nos permite medir el caudal que está entrando en la planta. Esta cámara está conectada con la canaleta parcial y a su vez la canaleta parcial está calibrada por un organismo certificado, el cual nos puede indicar que la medición está bastante acertada a lo que está entrando en la planta actualmente. Entonces, como podemos ver, la regleta nos marcó aproximadamente 95 litros por segundo que están ingresando en este momento. Sí, luego de medir el caudal, bueno, ya empezamos con nuestro primer proceso. El primer proceso se llama la coagulación. La coagulación consiste en la aplicación de un químico. En nuestro caso, nosotros aplicamos polihidrocicloruro de aluminio. Este químico, aprovechando una mezcla rápida, como lo pueden ver en la turbulencia que se genera ahí, mezcla con el agua y ese químico se encarga más adelante de aglutinar las partículas que vienen presentes en el agua con el fin de que se vayan quedando en los diferentes procesos que vienen más adelante. ¿Dónde almacenan ese líquido y qué máquina lo controla para que siempre esté ese chorrito? Nosotros almacenamos los químicos en dos tanques de almacenamiento de 6.000 litros que se encuentran en la parte superior. Luego de ese almacenamiento, el químico baja por gravedad y se dosifica con una bomba dosificadora, la cual se encarga de garantizar, en base a un ensayo que realizamos, como lo mencionaba inicialmente, de acuerdo a los parámetros y a la calidad del agua con la que entra, podemos determinar qué dosis es la óptima del químico para que pueda cumplir su función. Entonces la bomba se encarga efectivamente de que el operador pueda poner la dosis exacta y sea la que se le aplique el agua. Ingeniero, después de aplicarle el químico al agua, estas dos compuertas que vemos, que es por donde entra el agua, ¿qué proceso continúa? Bueno, después de la coagulación, el siguiente proceso se llama floculación. Coinciste en una mezcla lenta que hace el agua, gracias a las estructuras hidráulicas que aquí tenemos. Bueno, entonces cada compuerta permite el ingreso del agua y por cada uno de los trenes de operación el agua va circulando lentamente, estos floculadores son de flujo helicoidal, el agua va haciendo un movimiento helicoidal, valga la redundancia, dentro de la estructura, la cual permite que se formen los flocs o digamos que la flutinación de las partículas, por eso fue que utilizamos el químico anteriormente, y vayan quedando retenidas en las estructuras. O sea, que las partículas, digamos la contaminación del agua, ¿es lo que vemos como espuma? Sí, básicamente es eso. ¿Cada cuánto le hace mantenimiento a este sistema? Este sistema tiene que hacerse el mantenimiento o una vez por semana o cuando se requiera, dependiendo también pues la calidad del agua que esté llegando. Cuando llega el agua muy sucia o muy turbia, producto de la erosión del río cuando llueve, pues esto se conmata un poco más rápido y hay que lavarse con mayor periodicidad. Y esto, los trabajadores y las personas que están aquí a cargo del mantenimiento, ¿esto está funcionando 24 horas? Sí, por supuesto que sí, la planta tiene que funcionar las 24 horas, ya que debemos garantizar el servicio a la población durante las 24 horas, entonces la operación es constante, nosotros tenemos aquí nuestro equipo de operadores, tenemos turnos de 6 horas, que trabaja pues constantemente y siempre hay alguien aquí en la planta operando. Bueno, ingeniero, estamos en el siguiente paso que es lo de sedimentación, explícanos cómo es eso, porque aquí ya ve el agua quieto. Sí, bueno, el siguiente proceso, como lo decía, es la sedimentación. Consiste pues en que, gracias a la estructura que tenemos, el agua permanezca quieta por un tiempo y pues los sólidos que aún se encuentran aglutinados y presentes en el agua se decanten o se sedimenten y queden retenidos en los paneles en fibra de vidrio que podemos ver acá. Sí, el agua sale por la, el agua ya sedimentada sale por las flautas o por la tubería perforada que se logra ver ahí y ya continúa por estos canales al siguiente proceso. Digamos que aquí el agua en este momento aún no cumple con toda la totalidad de los parámetros que debería cumplir para su distribución, por eso es que nosotros realizamos monitoreo y seguimiento a la calidad durante cada uno de los procesos. Nosotros verificamos, digamos, en este proceso en qué calidad va con el fin de pues verificar que esté funcionando bien la estructura o el proceso esté en óptimas condiciones. En caso tal de que eso no ocurra pues me puede dar un indicio o le puede dar un indicio al operador de que la estructura debe o limpiarse o hacerle algún tipo de mantenimiento. ¿Y cómo hacen el proceso de muestreo del agua para saber cómo va? Nosotros los operadores pues manejamos un equipo tenemos un laboratorio dotado con los equipos y reactivos necesarios para hacer estas pruebas de calidad entonces ellos vienen y toman la muestra del agua acá en este canal. ¿Esto lo hacen diario? Esto lo hacemos diario. Esta toma de muestra se hace aproximadamente una vez cada seis horas las de los procesos intermedios las de calidad de agua de entrada como las de los tanques de distribución se realiza cada dos horas. Bueno, nuestro siguiente proceso aquí ya es la filtración la filtración pues como su nombre lo indica es pasar el agua por un filtro nosotros contamos en la planta de tratamiento con tres filtros rápidos este es uno de ellos el filtro en su interior contiene capas de arena, grava y antracita el agua pasa por ese filtro y la importancia de este filtro es quitarle ya de totalidad las impurezas que generan turbidad y que generan color en el agua cuando pasa este filtro el agua ya tiene que cumplir con ciertos parámetros como esos dos que te acabo de mencionar para así pasar ya al penúltimo proceso bueno, general estamos como en un subnivel de donde estábamos con los tanques aquí ya viene el agua, ya sale por acá sí, este es el, digamos que ya donde sale el agua filtrada ya pasó por el filtro y sale por esas tuberías internas y va a dar a este canal aquí se hace un procedimiento químico o ya... así continúa ya el recorrido o sea, ya pasó por el filtro y ya el agua en este punto ya tiene que cumplir con ciertos parámetros en caso tal de que eso no ocurra debemos hacerle mantenimiento a la estructura al filtro, lavarlo el otro lavamos los filtros entre cada 24 a 36 horas dependiendo la saturación con la que esté el filtro ok bueno, ingeniero, estamos ya en el cuarto de cloro y creo que ya, ya digamos que el agua está un poco más limpia ¿por qué estamos acá? bueno, este es nuestro penúltimo proceso en el tratamiento del agua se llama desinfección consiste pues en aplicar de cloro nosotros aplicamos cloro gaseoso al agua este proceso es importante ya que pues el cloro en el agua lo que permite es que esté... o en las redes de distribución no se formen bacterias ni biopelículas en las redes porque pues el agua va a estar en algunas partes quieta entonces el cloro presente en el agua permite que eso no suceda con el fin de garantizar que pues a los usuarios les llegue agua potable entonces nosotros aplicamos pipetas de 68 kilogramos tenemos un dosificador esta dosis también se calcula de acuerdo al caudal que está andrando y a la calidad del agua con la que viene nosotros debemos cumplir con la norma la norma nos dice que debemos tener cloro en concentraciones mínimas de 0.3 y en concentraciones máximas de 2 entonces no podemos tener mucho ni tampoco tenemos... no podemos tener nada porque estaríamos incumpliendo con la normativa ¿Este cloro afecta a... o sea están en una dosis baja que no afecta a la... digamos cuando uno la consume? Sí, digamos que por la resolución 2115-2007 del Ministerio de Protección Social es lo que nos rige nosotros tenemos que tener cloro en esas cantidades ni más ni menos entonces por eso digamos que no es... no es... perjudicial para la salud tener que consumir agua con ese tipo de cloro pues digamos que nosotros como prestadores es nuestra obligación mantenerla así si bien conocemos que el agua por ejemplo envasada o en botellas viene sin cloro pero es porque no tiene contacto con ningún tipo de estructura nuestra agua o la que nosotros distribuimos tiene contacto pues con las tuberías que están enterradas tiene contacto con los tanques, las albercas en las casas en los grifos ¿Sí? Entonces por eso la norma pues da o dice que nosotros debemos aplicar cloro en ciertas concentraciones ¿En este momento el afluente de agua a las casas está a las 24 horas? ¿Está llegando o hay algún corte de este servicio? Actualmente estamos brindando 24 horas de servicio gracias a que pues los consumos han disminuido un poco producto también de la pandemia anteriormente, antes de la pandemia teníamos unos cortes un corte en el día de aproximadamente dos horas o dos horas y media en este momento no en este momento pues estamos brindando agua continuamente a la población Ingeniero, estamos en este momento en el laboratorio y como se nos explicaba pues que cada cierto tiempo tienen que hacerle la verificación de que el agua esté cumpliendo con el procedimiento debido ¿Quién hace este proceso acá? Bueno, nosotros sí como lo mencionas tenemos pues el laboratorio dotado con los equipos y los reactivos necesarios para monitorear la calidad del agua los operadores se encargan de realizar las pruebas básicas cada dos horas en algunos de los procesos ellos pues las pruebas básicas son pH, color, turbidad y cloro en el agua y a su vez también contamos pues con nuestra profesional la bacterióloga que se encarga de realizar ya todos los procesos físico-químicos y microbiológicos que nos exige la resolución 2115 de 2007 para garantizar pues la calidad del agua Bueno, estamos creo que ya en el último paso que es el de almacenamiento de hecho estamos parados encima de los tanques de almacenamiento cuéntanos este proceso Sí, este es el último, como lo decía, es el último proceso de la planta consiste pues en el almacenamiento del agua tenemos capacidad de almacenar 1650 metros cúbicos tenemos este tanque de 800 metros cúbicos y tenemos los tanques que se construyeron hace poco los del fondo es un tanque que tiene pues dos compartimientos cada uno de 425 metros cúbicos de capacidad y pues son los que permite almacenar el agua como lo decía y pues tener una relación para que pues el consumo del agua en el municipio pues no afecte la continuidad Una pregunta curiosa ¿Por qué esos tanques tienen esos tubitos que salen? Esos tubos son tubos de ventilación la función principal de esos tubos es permitir que el agua tenga contacto con la atmósfera y así puede ejercer la presión que se requiere para que las redes de distribución funcionen a presión Hay un cuarto de bombas háblanos un poco de este cuarto Bueno, nosotros contamos con una estación de bombeo ahí como lo ves esa estación pues cumple la función de sacar agua de este tanque de almacenamiento y enviarla a un tanque que se encuentra aquí más arriba en el mismo lote de la planta ese tanque tiene una capacidad de 100 metros cúbicos y pues la función de ese tanque es darle servicio al sector de San José Alto y a su vez al sector de Las Brisas ya que contamos también con una estación de bombeo en ese tanque también nos permite hacer el retrolavado de los filtros en la etapa de filtración entonces el agua que está ahí en ese tanque lava o destapa el filtro al dejarlo evacuado Ok, y una pregunta también ¿Cómo tienen el control del agua que sale de este sector? Nosotros contamos con un sistema de medición equipado con paneles solares este sistema de medición consiste son unos macros ultrasonicos los cuales están pues conectados a las tuberías y nos permiten medir qué cantidad de agua está saliendo en este momento también están equipados con un sistema de telemetría el cual consiste pues en enviarnos la información digamos que yo soy el encargado de verificar cuánta agua está saliendo o controlar cuánta agua está saliendo de la planta yo lo puedo observar en computador o en un celular que tenga acceso a internet Ok, lo que está grabando en ese momento mi compañera estas regletas grandes ¿esas regletas son para? Las regletas nos permiten saber la cantidad de agua que hay almacenada en este momento en el tanque entonces ahí podemos verificar o el operario puede verificar qué cantidad de agua hay con el fin de saber si tiene que tal vez cerrar el servicio porque pues el tanque no se puede dejar desocupar ya que esto podría ser digamos que un problema porque si el tanque se desocupa la tubería coge aire y genera problemas en el servicio Bueno, te quiero preguntar ¿cómo controlan de que el agua esté llegando a todos los sectores de Oate? ¿cómo saben y cómo saben la calidad del agua que está llegando? Bueno, nosotros además de controlar o vigilar la calidad del agua en todos los procesos que acabamos de ver nosotros realizamos el monitoreo y seguimiento en toda la red de distribución también contamos con 10 puntos de muestreo los cuales pues son o nos permiten saber con qué calidad del agua está la red de distribución ya que podemos tener digamos que el inconveniente que se contamine el agua en la red producto de sea un daño o sea alguna afectación en la red que nos contamine el agua nosotros debemos garantizar que pues en toda la red de distribución cumpla con la norma y que pues los usuarios no se vean afectados entonces tenemos puntos de muestreo a lo largo nosotros realizamos control de parámetros todos los días digamos que algunos puntos y con eso nosotros sabemos y estamos digamos que al tanto de la calidad del agua que les está llegando a los usuarios a veces la percepción de ellos es que el agua les llega sucia o turbia entonces lo que yo le recomiendo a los usuarios es que cuando esto suceda se comuniquen inmediatamente por los canales de comunicación que tiene la empresa con el fin de verificar qué está pasando y a veces nos hemos encontrado con el inconveniente de que el problema está en el almacenamiento interno de los hogares entonces por ejemplo una percepción que no se les hace aseo a los tanques de almacenamiento o por ejemplo en las albercas se les forma alcanza a formar como una arenita amarilla y nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los casos es producto de que la gente o los usuarios tienen como la costumbre de enchaparse las albercas y pues ese es un tema como desconocimiento la norma técnica colombiana 1500 que es el código colombiano de fontanería recomienda que los tanques de almacenamiento no se deben enchapar porque hay filtraciones de todas maneras ocurren filtraciones y pues los enchapes de las cerámicas y todo ese tema permiten que se formen esas arenitas porque pues el agua ya pasó por un tratamiento se le aplicó un químico y el químico así esté en bajas concentraciones permitidas por la por la Secretaría de Salud y por la resolución 2115 trata de actuar nuevamente estando en las albercas en ese tipo de albercas entonces forman esas arenitas en las albercas entonces el llamado que hacemos nosotros como empresa a los usuarios es verificar que si el agua de la llave al almacenarla no sé en un vaso en algo cristalino le sale turbia existe puede que exista un problema en la red o en los tanques de almacenamiento entonces hacer el llamado a la empresa nosotros tenemos nuestros canales de comunicación abiertos y podemos hacer una visita al predio y verificar que está pasando nosotros llevamos nuestro equipo de laboratorio tomamos los parámetros in situ y verificamos que efectivamente esté pasando eso y si eso llega a ser así de alguna contaminación nosotros tomamos medidas a lo largo de la red digamos que de algún problema aquí de la planta no se presenta porque nosotros verificamos la calidad del agua en el tanque antes de ser enviada a la red si vemos que aquí hay algún problema inmediatamente cortamos el servicio y solucionamos el tema aquí sin tener que perjudicar pues a la población oye muchas gracias esa información no la sabíamos igual para todos los que nos están viendo ahí abajito está saliendo el número telefónico y también los correos para que si tienen algún problema en cuanto al tratamiento del agua se comuniquen ahí obviamente en Servilla se van a encargar pues de mantener la calidad del servicio antes de finalizar yo veía que hay muchos procesos de lavado de limpieza que tienen que realizar ¿cuántos trabajadores operan en esta planta de tratamiento de agua potable? nosotros contamos con cuatro operadores cada uno trabaja un turno de seis horas digamos que solo hay una persona en cada turno y son los que se encargan pues de hacer el lavado y están 24 horas ok bueno yo creo que ya nos queda algo más ¿nos falta algo? no recordarle también a los usuarios pues que el compromiso de la calidad del agua es un compromiso pues de todos nosotros como empresa como lo mencionaba tenemos pues el compromiso y la responsabilidad de llegar con buena calidad el agua a la entrada al inmueble de cada uno de los usuarios pero pues que internamente también los usuarios tienen el compromiso de verificar sus estructuras su red verificar que sus tanques estén bien sellados estén en correcto almacenamiento del agua porque pues el agua es un tema un poco más delicado a contaminarse y que pues puede afectar internamente al hogar entonces pues es un llamado de que el compromiso pues es de todos y que la calidad la hacemos todos ingeniero muchas gracias por abrirnos las puertas por habernos hecho este tour para que todos conozcamos un poco de cómo maneja cómo se maneja esta planta de tratamiento de agua potable a todos ustedes gracias por estar ahí conectados y bueno ya saben ahí están los números para que se comuniquen con el servilla que son los encargados de esta planta de tratamiento de agua potable que Dios les bendiga de la planta que son los encargados y que se encuentran de agua potable que son los encargados de agua potable que son los encargados lo que no se encuentran